La noche cubre ya con su negro crezón En la ciudad a las calles se cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia la penumbra, le esconde su sombra de cansa y traición Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar Luis Enrique Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va esa infamante ley De amar a una aristobrada, siendo un plebeyo él Trémulo de emoción, dice así en su canción El amor, siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma que se anida de incomparable amor Ella es de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Mucho Gutiérrez Démulo de emoción, dice así en su canción El amor, siendo humano, tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo El alma que se anida de incomparable amor Ella es de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre, ni es otro corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Amar no es distinta la sangre, ni es otro corazón Amar no es distinta la sangre, ni es otro corazón